y la comenzó ya todo comenzó ya saben el primer donde viene y y era el ambiente que se está viviendo aquí en la sesión de fotos miren como estamos aquí ya ustedes saben verdad está bien está bien el ambiente, una musiquita de fondo ahí una bachata fococa que está sonando de fondo ya ustedes saben ahí dueño que era en la zona del sol que estaba en tu boca tengo de estrellas y cruza niña cantando su boca y 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